Bueno gente, estoy en la calle en este momento, estoy grabando la pantalla Estoy con el teléfono Samsung Galaxy S22 Ultra, esta es una de las mejores cámaras Por más que no tengo mucha práctica todavía con este teléfono, con esta cámara Voy a tratar de captar la luna llena y Marte, ahí tenemos a la luna llena Estoy sin trípode ni nada, estoy así con el pulso de la mano nomás Pero voy a tratar de capturar lo mejor posible Esta es la luna, ahí se ve muy chiquito Marte Cuando me acerco y se borra la luz que está alrededor de la luna No se puede ver Marte, así que tenemos que alejarnos un poco Ahí se ve el punto brillante Cuando me alejo se ve bastante bien A ver si me puedo acercar de vuelta Esperen, voy a sacar el punto blanco este que tengo acá Porque este punto blanco es para sacar fotos, yo lo había puesto más cerca Porque estaba molestando bastante A ver ahí Casi, se ve bastante borroso pero quiero llegar al punto justo Donde se pueda ver Esto es lo que hablamos en el video pasado Están en línea recta prácticamente la Tierra, la Luna y Marte Esto pasa cada 26 meses, o sea la próxima vez que vuelva a suceder va a ser en enero de 2025 Por suerte pude salir a verlo Había salido un poco más temprano y estaba todo nublado Pero bueno, esperé un poco cerca de la medianoche y se puede ver algo Ahí se ve Marte pegado a la Luna Esto obviamente con un telescopio y teniendo una cámara para captar lo que se ve en el telescopio se vería perfecto Pero bueno, está bastante bien Con mi teléfono celular estoy sacando algunas fotos Pero no se ve nada mal Ahí se ve clarito el planeta Marte por encima de la Luna No se si ustedes habrán visto el video, espero que si, que hayan podido salir a verlo Y nada, lo voy a dejar por acá porque está medio tarde, ya me voy a ir para adentro Así que bueno, espero que les haya gustado el video Y si ustedes tienen algo, mándenmelo por mail, así lo vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!